Porque me di cuenta de que hubo de los problemas, no resolvería nada. Ahora todo depende de nosotros. Hay que cuidarnos a toda costa, evitarse contagiar hasta el COVID-19. Hay que lavarnos las manos frecuentemente. Y usar gel antimaterial, Lysol, o sea, un desinfectante. O sea, bueno, ya me van a entender. El COVID-19 se expande por todo el mundo. Será muy peligroso. Así que ya saben qué hacer. Quédense en casa. Y no salgan para nada afuera. Espero que hayan entendido. Recuerden de darle like, compartan y suscribanse al canal. Hasta aquí se despide Tarkluyiproganyoutube. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.